que es de suma importancia para los habitantes de las islas de Quintana Roo, que como ya se ha mencionado, son poblaciones que viven en situaciones de desventaja comparados con los habitantes de tierra firme. Una ley con las características que se mencionan en el acuerdo que propone la diputada Cristina Torres, sin duda será positiva y de suma importancia para el Estado de Quintana Roo. Manifiesto mi voto en sentido afirmativo para su aprobación, ya que este acuerdo será una acción más similar a las que a lo largo de esta decimosexta legislatura he impulsado en favor de los habitantes de las islas, especialmente de las de Cozumel, por medio de diversos puntos de acuerdo que recibieron también el apoyo de estos compañeros. También lo ha hecho el diputado Edgar Gasca, que sin duda alguna ha estado pendiente del municipio de Isla Mujeres, en su momento la diputada Atenea Gómez también lo planteó. Y el apoyo que estos temas recibieron en la legislatura han tenido frutos, ya que por fin se logró la intervención de la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica, que pronto pondrá y derivará en sanciones con las prácticas monopólicas de las navieras en perjuicio de los cozumileños y los habitantes de las mujeres, siendo esto un ejemplo más de los temas que sin duda deben ser atendidos para impulsar el desarrollo económico-social de muchos quintanarroenses que habitan en nuestras islas. También aprovecho para recordar que este Poder Legislativo no ha sido ajeno a los temas insulares, ya que además de los diversos acuerdos para combatir las prácticas monopólicas ya mencionadas, también impulsamos una reforma a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, misma que propuse en pleno y que fue aprobado por acuerdo para su envío al Congreso de la Unión. Por lo que, si me permiten, estaré presentando un acuerdo también, un exhorto para que sea tomada en cuenta en el Gobierno, en las Cámaras de Diputados a nivel federal y en la de senadores. Por lo tanto, celebro y de una manera vuelvo a felicitar a la Diputada Cristina Torres por esta iniciativa y sumándome a lo dicho ya por la Diputada Tepi también en este pleno. Gracias.